Estoy de vuelta pa... La mimitica que viste y calza, aquí estaba, todavía huele a ella, yo estaba allá afuera conversando con Evo, nos pasó por adelante, intentó saludarnos, le viramos la cara y le viramos ojos, no le metí un traspié para que se cayera porque es una mujer, dale, después te termino el informe, señor... ¿Qué tal José Carlos? A usted le voy a decir lo mismo que a Evo, señor... Te estás buscando un problema, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién me estoy buscando un problema? Bueno, con todos los invitados que tú estás trayendo a ti y la gusanería completa metida aquí. Pero qué problema, yo no tengo ningún problema con los invitados, esto es un lugar, oígame, esto es un lugar, aquí lo mismo viene Evo... Me invitas a mí primero, coño, caramba, el compañero Evo, el compañero Evo, perfecto, pero después me traes a esa señorita, imagínate... Bueno, para usted, eso que usted dice Evo, para mí no, para mí ella sí es más que una amiga, una periodista, una gran cubana, y usted debería ir ya lavándose el cerebro, y debería entrar en que ya usted está aquí quedado. No, 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 por favor. Usted no va a regresar. Que no voy a regresar, un tiempito nada más, yo entro con el compañero de Weapon Beach, ya me aprendí el nombre de Weapon Beach, me perdone, yo regreso, es que ya estoy sufriendo los embates del capitalismo. ¿Qué pasó? Me votaron del condominio donde estaba. Eso no es, eso no puede ser. Sí, me expulsaron a mí. No, aquí no expulsan a nadie así. Óigame, ¿cómo usted me va a decir que no? ¿Qué hizo usted? Nada, que yo empecé a repartir unas citaciones para el viernes, hacer una reunión con todos los vecinos. ¿Aquí? Sí. ¿Usted está loco, señor? ¿Usted está loco, señor? ¿Pero qué loco de qué? Aquí hay que organizar, tenemos que crear un comité para limpiar el barrio. Pepe, 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 Pepe. ¿Dónde estaba viviendo usted? Yo estaba viviendo en un condominio que queda aquí, eso es por El Palmetto y Lejeune. ¿Cómo? El Palmetto y Lejeune. ¿No será Lejeune? Bueno, eso mismo, yo lo leo como se escribe ahí. Ok, y usted en el medio, en esa dirección, usted se puso a dar citaciones. Sí, yo quiero empezar a recoger dinero para cuando se rompe el motor del agua. ¿Qué está hablando? ¿Qué está loco? Son cositas que yo tengo incorporadas ahí. ¿Y qué le decía la gente cuando usted tocaba la puerta? No me abría, no me abría. Claro. Me decían... ¡Exatron! Parece que estaban viendo Exatron porque me decían... ¡Exatron! ¡Exatron! No sé qué cosas me están diciendo. ¡Exatron! 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 No, no, no. La gente aquí son bastante educadas. Ok, ok. Mire, compañero José Carlos. Y a dónde... No, dígame... Bueno, dígame, José Carlos. ¿Y a dónde fue a parar usted cuando lo sacaron de él? Bueno, la situación es que los compañeros de aquí... Tú sabes que cuando tú estás en una casa tienes que ponerte a ayudar. Yo hice de todo en esa casa. La B, planché, malagradecido lo que son los imperialistas. ¿Tú sabes lo que yo hice el otro día? Le hice una comida, un fricassé riquísimo. Llegaron del trabajo, se hartaron la panza así, para que me voten ahora. Y después me dijeron, no, no gastes el dinero que trajiste de Cuba. Le dije, no, yo no he gastado nada. No, porque estás comprando carne para hacer el fricassé. Le dije, no, esos fueron cuatro o cinco patos que estaban mandando vueltas por aquí. ¡No! Los patos del condominio. Así, así, eran dos, eran dos en uno. Pero el señor no puede matar los patos aquí del condominio. ¿Por qué no? Si yo le cojo... Pero usted está... Bueno, la señora se puso peor que tú, alterada. Le dio una cosa, estaba ahí y la ingresaron ahí en el hospital ese de Michael Jackson. Ahí dice que están... ¡No, señor! ¡Es grande! ¡Ya! ¡No le sigan las gracias, por favor! El Michael Jackson es... El Kendall Jackson, no es lo que está hablando usted. El Jackson... Son de ellos, porque esa gente está... El Jackson Memoria, no sé. Bueno, y yo dije, bueno, caramba, tengo que irme de aquí. Y me fui, lamentablemente, para donde único pude irme fue para el esfínter, donde estaba... No, no, el esfínter no. Aguaje está alquilado... No, el esfínter no. Aguaje está alquilado de un esfínter. Señor, se dice esfínter. Eso es que es diferente. Dígalo correctamente, es esfínter. Es esfínter. Es esfínter. Es esfínter. Es esfínter. Aguaje está alquilado de un muro. Si lo quiere decir como este, es esfínter, no más. Es esfínter. Pero dígalo en inglés. Es esfínter. Ah, es esfínter. Es diferente, porque yo lo que estudié fue soviético. Recuerda que nosotros, en la época de... ¿Usted no habrá estudiado ruso? Es ruso. El soviético no es ningún idioma. Y es verdad que lo estudió. Es mentira. Tu mamá rebota ya. No, yo no mamá... No, no. Eso quería decir dónde trabaja tu mamá. Tu mamá rebota ya. Eso es donde trabaja tu mamá, por favor. Bueno, al final terminé con el compañero Ángel Bueno. ¿Quién es Ángel Bueno? Aguaje. El nombre de él es Ángel Bueno. ¿Aguaje? ¿Se llama Ángel Bueno? Sí, sí, sí. Pero si es un ladrón. No, no, para que tú veas... Pero si es un tipo que lo que vino a buscar oportunidades, pero de las puertas abiertas. Bueno, José Carlos, quiero decirte que... No, José Carlos. Quiero decirte que me ha dado una galleta sin manos ese compañero. Te lo dije porque es loco por fajarse, por darle a la gente. No, no. Me he dado cuenta que en este país la gente cambia. Mira donde yo me estaba quedando. Había una muchachita que es como si fuera mi sobrina. En Cuba, esa niña dio muchos dolores de cabeza. Era una bandolerita. Óigame. Lo que faltó para meterse a la jinetera fue nada. Fíjese. Qué triste. Que ella ha cambiado aquí. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. El capitalismo es brutal. La gente tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Trabaja de madrugada. Creo que trabaja en algo de una construcción y algo de plomería. Porque tiene de todo. Tiene un carro último modelo. Casa con piscina. Porque se esfuerza. Porque trabaja. Porque aquí el que trabaja tiene lo que quiere. Caramba, José Carlos. Pero una mujer trabajando en plomería. Porque ella me dijo, todo esto que yo tengo es gracias al tubo. Y yo dije, bueno, es que trabaja mucho con las plomerías. Pobrecita. Yo voy a ir a la microbrigada donde está trabajando y voy a hablar con el jefe de obra. Esa compañera no puede estar en eso. Bueno, sigue con lo de aguaje. Con lo de aguaje. Usted dice que cambió. Me metí a vivir con el compañero Ángel Bueno. Y lo he visto. He visto cambios cualitativos y cuantificativos en el compañero Ángel Bueno. Está trabajando de madrugada. Cargando cajas en los mercados estos presidentes. Que ya me enteré que no son de los otros. Se llama presidente por llamarse presidente. Está también trabajando con el primo que hace un part-time. Un part-time. Un part-time de eso, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. En algo de un negocio creo que me estuvo diciendo que es que se le caen una cosa a los camiones. Ellos la recogen, se la llevan para otro lado. Pero lo que nunca me imaginé, José Carlos. Mecánico. Seguro que es mecánico y todo. Debe ser. Pero es bueno porque está trabajando con el primo. Está trabajando en esto de la mecánica. Echando pa'lante como es este país. Pero me dejó con la boca abierta cuando me enteré la sensibilidad que no creía que tuviera el compañero Ángel Bueno. El amor que tiene por los animalitos. ¿Sabe qué hace por la madrugada? ¿Qué? Vende pericos. Vende periquitos. Y a mí nunca. Yo había pensado que ese muñecito con los periquitos, con lo torpe que es él. Esos periquitos amarillitos, rojos, verdes. Le dije, mira. Yo tengo experiencia con la asociación colombófica de Cuba. ¿Me puedes meter en el negocio? Yo también meté pericos. No, no. Y le dije, lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal porque meten a esos pobres animalitos. En unos cuadrados así blancos le meten precinta por aquí, precinta por allá. No, no, no. No me den más datos. Me dije, tienen que abrirle unos huecos para que respiren los periquitos. Y le fui con un cuchillo a abrirle unos huecos. Me dijeron, no, no, bueno. Qué más neto. Mire, le voy a decir una cosa. Múdese de ahí. No, no. No. Se lo digo por experiencia. No, no, no. Yo conozco artistas que fueron... Mira lo que le voy a decir. Múdese de ahí. Bueno, si estoy bien ahí. Y ahora... Va y le hace alergia a la pluma de los animalitos. Y mejor que se mude. Mire, usted es alguien que yo le he visto que tiene una gracia y una sandunga. Y cuando me pongo a averiguar dice que usted era el que animaba las fiestas de los 28 de septiembre. Ya, los comités, sí. De la... Bueno, la que hace... Este año te voy a invitar a una. Este año vamos a hacer una ahí. Vamos a hacer una aquí en Gialea. Vamos a coger una caldosa y vamos a hacer en Gialea. Mira, el año pasado que yo vine también querían que yo hiciera una caldosa, pero me dieron un puerco completo sin cabeza. Y yo estoy acostumbrado a hacerlo nada más con la cabeza. No me salió bien. Bueno, lo que puedo hacer... Lo que puedo hacer es invitarlo... A mí. A que usted disfrute del segmento que tengo después.